Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo peinados súper súper lindos pero sobre todo súper fáciles para este regreso a clases les voy a dejar aquí en esta tarjetita más peinados para cabello rizado para que tengan como un montón de opciones antes de continuar con el video de antemano te invito a que le des un grande me gusta y que te suscribes tal vez no lo has hecho y que me dejes sugerencias de videos que tú quieras ver en este canal y pues bueno con esto dicho, ¡comencemos! ok, este primer peinado ya me lo han visto aquí en el canal, me encanta muchísimo entonces nos vamos a dejar menchones de cabello y vamos a agarrarnos el cabello así y nos vamos a sujetar con una cola o con un unito, con lo que tú tengas a mí me gusta aflojarla un poquito de acá arriba para que se vea un poquito agultadita que no se vea todo súper apretado y pues luego nos acomodamos nuestro cabellito hermoso, precioso y listo, este es uno de mis favoritos me encanta mucho eso de que el cabello se te ve como más arriba y pues que nos dejamos estos dos mechoncitos de cabello acá que te quedan súper súper cute ok, el siguiente de mis favoritos es este que es básicamente como una media cola que lo puedes sujetar con un mulito o con una cola yo tengo este ganchito que me encanta que lo hace súper súper fácil y la tercera opción para este peinado que se ve súper súper lindo también es como un pañuelo entonces aquí tienes un montón de opciones lo haces simplemente con una cola, con tu ganchito o con tu pañuelito lo que de ti te guste más para la siguiente opción es otra vez con el pañuelo vamos a acomodar nuestro cabello para el lado que más te guste vamos a acomodar nuestro cabello y listo a mí me gusta hacerme todo el cabello para adelante siento que se me ve más bonito que lo puedes llevar para atrás también a mí lo personal no me piache ahora para la diadema hay varias opciones te lo puedes hacer de esa manera o te lo puedes hacer de esta manera por ejemplo una de mis hermanas dice que le encanta ponerse el pañuelo pero así o sea hacerse un partido sojárselo súper y esconderse esto es lo que sobra del pañuelo y tirarse el cabello para atrás ahora la otra opción con este pañuelo es hacerte de nuevo es hacerte de nuevo y esto es misma cosa pero un poquito diferente tipo diadema y la siguiente es un moñito súper 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 simple y así quedaría este peinadito yo sé que se ve un poquito exagerado por el moño creo que me lo hice muy grande ahora la siguiente opción es amarrarte el cabello en el pañuelo pero al moño y listo como pueden ver solo tenemos que ponernos súper creativas te puedes dejar los colchitos acá te lo puedes agarrar o sea de cualquier manera y pues bueno hasta que este video es súper cortito como pudieron ver los peinados están súper fáciles y rápidos no te toman ni dos minutos hacértelos para que nos tomemos de look de vez en cuando y pues bueno hasta que este video espero que les haya gustado mucho como siempre si tienen alguna sugerencia de videos que ustedes quieran ver déjenmelo saber en los comentarios y como siempre muchísimas gracias por ver si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal bye nos vemos en el siguiente video chau